Maneja es un centro de costo del área de la dirección departamental del área central. Esa área central tiene un presupuesto de 112 millones 52 mil quetzales y este centro de salud acá maneja 6 millones 455 mil quetzales. Pero ya les digo la denuncia que traigo es que lo maneja quienes toman aquí las decisiones no es tanto el director sino la secretaria general hasta una tiendita tienen acá. Y es importante que si estamos a un paso del ministerio de salud el ministerio de salud que ya lleva cuántos meses lleva el gobierno cuatro meses y medio cuatro meses y medio va menos de cinco meses. No hayan venido acá el viceministro de atención primaria que por cierto cada vez que yo lo marco mucho gusto, lo marco, lo busco, lo busco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venga a saludarme, mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Aquí estoy, mire, vengo a fiscalizar el centro de salud. Hasta luego. Pues, este viceministro de atención primaria, que uno le marca para decirle, mire, viceministro, hay que venir a ver cómo están estos centros y puestos de salud, ni me contesta el teléfono. Esta semana lo convoqué a mi oficina, a una reunión de trabajo. Porque resulta que se recuerdan ustedes que fui allá a Baja Verapaz. Se recuerdan que hace como, ¿cuánto sería? ¿Un mes? Un mes. Más o menos un mes. El 2 de mayo. ¿Cuándo fue? El 2 de mayo. El 2 de mayo. Fui allá, ah, ya casi iba a ser un mes. Fui allá a Baja Verapaz porque llegó a mi oficina la alcaldía, a los alcaldes indígenas de Rabinal. Y fui porque resulta que el gobierno nombró, el ministro de salud nombró a un jefe del área de salud de allá, de la DRIS, de Baja Verapaz. Y el sindicato de este color, miren, ¿se acuerdan? Aquellos que me sacaron con ametralladoras y bien maltratada y me persiguieron casi para pegarme, no lo dejaban tomar posesión. Y el director, pues, el doctor Matías, luchó y luchó, interpuso recursos para poder tomar posesión de su cargo. 89 millones de quetzales manejan en esa área de salud y no lo dejaron tomar posesión. El ministro de salud se va a Ginebra esta semana, no está aquí. ¡Adiós! ¡Mucho gusto! Y la viceministra, administrativo financiera, no sé si por órdenes del ministro o porque quiso, dio un plumazo, destituye a este director, el doctor Matías, y ni siquiera, nunca pudo tomar posesión de su cargo dentro de sus oficinas, allá en la DRIS, de Baja Verapaz. Y ya lo quitaron porque complacieron y se doblegaron ante ese rostro de la corrupción y pusieron a una directora interina que es afín a este colorcito, a este sindicato. Miren qué tristeza, porque entonces, ¿cómo va a llegar la primavera? Pues aquí estamos a un paso, no sé si va a llegar aquí la primavera rápido, porque el viceministro de atención primaria, no sé si va a tener entonces los pantalones para tomar las decisiones y enfrentarse a la corrupción, o va a dejar que una viceministra administrativa sea la que toma las decisiones, o el ministro de salud que se va de viaje y mientras él se va, hacen destituciones, que yo no sé si él estaba de acuerdo. Y aquí la que manda, dicen que es una secretaria general. Dicen que aquí debería de haber los siguientes servicios. Consulta externa de medicina general, aquí en el centro de salud de la zona 11, consulta odontológica, psicológica, atención prenatal, del puerperio, del neonato, de la niña y el niño, atención diferenciada de adolescentes, atención del adulto, atención del adulto mayor, procedimientos quirúrgicos menores, inmunizaciones en niñez y mujeres de edad reproductiva, oferta y aplicación de métodos de planificación familiar, laboratorio básico, pruebas rápidas de VIH, vigilancia de la calidad del agua, estabilización y referencias de emergencia. Todo esto se supone que hay acá. Pero aquí lo que dicen que en realidad pasa es que hay medicina, pero no se la dan a la gente. Eso es lo que dicen. No sé, yo voy a entrar. Dicen que las tarjetas de salud las venden. Que las tarjetas de manipulación de alimentos también las venden. Entre 50 y 100 quetzales. Las licencias sanitarias también las venden. Todo eso son servicios gratuitos y estamos a un pasito del Ministerio de Salud del Hospital Roosevelt y todo eso está pasando en las meras naricitas del Ministerio de Salud. Hay una venta de comida que dicen que también es de la Secretaria General y vamos a entrar a conocerla entonces. A ver qué nos dice. Miren cómo está aquí por fuera. También necesita un poquito de mantenimiento. Se fiscaliza, pero no pasa nada. ¿Cómo dice? Se fiscaliza, pero no pasa nada. Ah, bueno. Es que yo no soy la ministra. Yo no soy la que hace los cambios. Yo vengo a denunciar, pero los que tienen que hacer los cambios son el Ministerio. Yo denuncio, expongo, fiscalizo, intermedio, legislo y cumplo con mis funciones para lo que ustedes me pagan. Pero los que tienen que hacer verdaderamente los cambios son las autoridades que para eso están en esos cargos. Pero si en su cara les está pasando lo que ya vimos que pasó en Baja Verapaz, que un sindicato dice que solamente gente de ellos va a seguir manejando el presupuesto, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué podemos hacer para rescatar la salud pública que tiene que estar al servicio de las familias guatemaltecas? Dicen que aquí hay medicina, pero que no le dan a la gente. Pero dice que gracias a su fiscalización ya llegó el Ministerio Público a Mazatenango, al hospital de Mazatenango. A Mazatenango, sí. Y también gracias a la fiscalización, les puedo contar de Nevaj, ahí hay nueva directora, hay un nuevo gerente financiero, también allá en San Benito Petén hubo cambios. ¿En qué otros lugares ha habido cambios? En Jutiapa también ya ha habido cambios. Yo hago mi mejor esfuerzo por llegar a todos los lugares donde me denuncian, ustedes sigan enviando las denuncias, y han mejorado mucho en algunos lugares los servicios, porque la gente por lo menos ya le da vergüenza la exposición pública. Porque uno llega, ojalá que la fiscalización de Sololá, de buenos resultados, el viernes pasado estuve allá, y ojalá que ese trabajo de intermediación, también de buenos frutos, para que ustedes puedan tener medicinas cuando vayan, que haya recurso humano para que los atiendan, que haya equipo para que les hagan sus exámenes, eso es lo que queremos con estas fiscalizaciones. Que en el Ruzbel van y también no les dan medicinas, dice que solo... Al Ruzbel, ajá. Hay graves problemas en todo nuestro sistema público, ¿vamos a entrar acá? Hay muchas deficiencias que hay que cambiar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy la diputada Ebeli Morataya. Vengo a fiscalizar aquí al centro de salud. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias, con permiso. Adelante, diputada. Es bien grande, ¿verdad? Sí. Pues vamos a conocer acá. ¿Quién nos va a recibir? Quiero saber si hay medicinas y si hay medicinas, si se le están dando a las personas. Hay bastante gente acá. No sé si sea conveniente enfocar a la gente, tal vez de una forma muy general, para no vulnerar sus derechos. ¿Por dónde entramos? ¿Por allá? Ahorita va a salir la... ¿Acá? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pregunta? ¿Los están atendiendo? ¿Ya los están atendiendo? Buenos días. ¿Y llevan mucho tiempo acá, no? ¿Desde qué hora? Algunos vienen a las cinco o a las cuatro y media, otros vienen a las seis. ¿Cinco de la mañana? Sí, acercó. ¿Cuatro de la mañana? Sí. ¿Y qué? ¿Lo puedo entrevistar? Sí. ¿No? ¿No? Estoy en la cola de dentista. Usted está en la cola de dentista. Sí. ¿Pero vienen desde qué horas? Desde muy temprano. ¿Cuatro de la mañana? Seis de la mañana. Seis de la mañana y son... Y habían cuarenta y cuatro personas. Cuarenta y cuatro personas habían a las seis de la mañana. Ya. ¿Y sí los están atendiendo? Pues no, estábamos esperando que abrieran y que vieran más números. ¿A qué hora la abrieron? A las siete. ¿A las siete? Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana para que los atiendan. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿a qué hora vinieron? Cuatro de la mañana. ¿Y ya les dieron turno para...? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no se han llamado? Todavía no. Todavía no les han... ¿Cuántas horas más o menos tienen que esperar? Como si vienen de las cuatro, ya son cuatro horas aquí sentadas. Pero no pudieron entrar aquí hasta las siete, pues. Se quedaron... Se quedaron en la calle esperando. ¿Y por qué servicios viene? ¿O por qué emergencia viene? ¿Medicina general y para presión alta? ¿Medicina general? ¿Y cuando han venido les dan medicina? ¿Cuándo vienen? ¿Algunas veces les dan o no les dan? Algunas veces no. No. ¿Por ejemplo, qué medicamento no le han dado? ¿Para presión alta? Para presión alta. Y se mira. ¿Y ahora viene otra vez a su control de consulta externa? Ah, perfecto. ¿Y ustedes a qué hora vinieron? ¿Cuatro? O sea, ¿todos vinieron a las cuatro de la mañana? Algunos. Pero es que media vez que les quieren más temprano, les hacen para la misma. ¿Y a las siete les empiezan a dar los turnos allá? Sí. ¿Y usted viene por su control? Sí, hoy se va con el estista. Ah, ok. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Cuatro de la mañana tienen que venir. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Cuatro de la mañana tienen que estar aquí para que los atiendan. ¿Dónde está la persona que nos quiere conversar de lo que está pasando? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está Liza? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto saludar. Ah, muchas gracias. Pues qué bueno que le dé gusto. No, pues de verdad que... Qué bueno, director, porque mire, traigo quejas aquí, que dicen que... Sí, tiene que hacer mi oficina. Pero, ¿puedo conocer un poquito antes? Sí, le voy a enseñar el servicio si quiere primero. Ah, pues perfecto, porque dicen que desde las cuatro de la mañana están aquí esperando las personas para hacer su turno. Es que lo que pasa es que le voy a contar. Este es un centro de salud de mucha demanda. ¿Le puedo poner un micrófono al doctor? No le molesta. No, 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 vamos a hablar cosas de trabajo. Va, perfecto. Pues le voy a contar, este es un centro de salud... Perdóneme, doctor, en la falta de respeto. No tenga pecho. Que se estoy tocándole su bata aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es un centro de salud que forma parte de la red de servicios del área de salud Guatemala Central. ¿Ya? Sí. Mal llamado, así, centro de salud de la zona 11. ¿Por qué? Porque nosotros zona 11 no cubrimos. Cubrimos zonas 8, 9, 10, 13, 14, 15. Somos el centro de salud que más zonas cubre y que no está en red de jurisdicción. ¿Por qué no estamos? Porque cuando el centro de salud esta noche fue creado, fue creado en una casa de alquiler. Alquilaban la casa y toda la cosa, pero hace 22 años que ya no se pagó la casa y entonces habilitaron en este espacio, que era un salón grande, que pertenece al Ministerio de Salud, habilitaron las instalaciones del centro de salud acá y entonces pues estamos acá. Nos hemos vuelto, por nuestra invitura y por nuestra ubicación, como un puesto, un centro de salud que aparte que cubre en reservas, nos hemos vuelto como un centro de salud que cubre otros lugares. Digamos, la gente de Ciudad San Cristóbal, prefieres venir acá, que irse a Ciudad Satélite o a la comunidad. La gente que vive por la colonia de Montemaría, Reformita, prefiere venir acá, que irse a Justus Rufino Barrios o que irse al Mezquital o a Vialobos o a Ciudad Peronia, por condiciones que usted ya conoce. Entonces, pero ven acá, incluso vemos gente de Vía Nueva, vemos la gente del mercado de guarda, infraestructura, estamos ahí. Y estamos atrás del Ministerio, estamos atrás del Hospital Roosevelt y estamos en conjunto con la dirección de programas del Ministerio. Acá sí, lo estoy viendo, por eso es que entran muchos vehículos. Es que entran muchos vehículos, porque ahí están todos los programas del Ministerio. Aquí se maneja el programa de inmunizaciones, de tuberculosis, de enfermedades crónicas, todos los. Ok, para acá. Los más de 18 programas que tiene el Ministerio de Salud, ahí se trabaja. Entonces, bienvenida a Centro de Salud a la zona 11. Muchas gracias. Aquí le voy a enseñar. Estaba preguntándole a las personas que desde qué hora vienen y dicen que para hacer turnos pues vienen desde las 4 de la mañana, tienen que esperar allá afuera de la calle, ¿no? Nosotros tenemos diversidad de servicios. Sí, yo estaba leyendo algunos acá. Este es un centro de salud especializado. Este es de los pocos centros de salud que tenemos médico internista, tenemos pediatra, tenemos ginecólogo, todos graduados y especializados, nutricionista, odontólogos, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos generales. ¿Cuánto personal hay en total? 76 personas. 76 personas. ¿Y médicos cuántos tienen? Médicos tengo, de consulta tengo 8. Ah, eso. Porque también somos responsables de la clínica de detención a personas deportadas en la Fuerza Aérea. Pues de los centros de salud es... ¿Y personal de enfermería? Personal 17. 17 auxilares de enfermería. ¿Quiere pasar, Mire? Pase. Venga, es que me quiere saludar. Sí. Venga, ahorita la saludamos. ¿Y personal administrativo? Administrativo tengo... O sea, ¿son cuántas, me digo en total? 76 personas. 76 personas que están aquí en este centro de salud. Bueno, tengo dos... Pero mire, doctor, la denuncia que yo traigo que me llegó a mi oficina para que viniera a fiscalizar, es que dicen que la que manda aquí es una secretaria general. No sé, ¿cómo se llama? Pues mire, mi secretaria se llama Xiomara Beatriz Sánchez. Que dicen que es la que tiene hasta la tiendita, dicen que es la dueña de la tiendita. Pues mire, no sé, esta cuestión de la tienda o de la caseta esa es una cuestión que viene desde cuando yo vine acá, yo tengo seis años de estar acá. ¿Y ella cuánto tiene acá? Como catorce años también. Catorce años, es que ese es el problema cuando ya son muchos años en un puesto, pues qué bueno, pero el problema es que van abusando de su posición, ¿no? Entonces, esa caseta metió una solicitud de autorización para funcionamiento al Ministerio de Salud. ¿Quién? Ella lo hizo, Xiomara. Sí, no, la, aparentemente es otra persona, ¿cómo se llama la señora? Doña, perdí apellido Barrios. Ya. No me acuerdo. Pero aquí las quejas que tengo son particularmente de que no le dan medicina a la gente, luego que venden las tarjetas de salud, las tarjetas de manipulación de alimentos y las tarjetas sanitarias. Entonces, por eso básicamente vine. ¿Qué? ¿Usted nos quiere saludar? Venga, por favor, ¿cómo está? Mucho gusto. Soy Evelyn Monataya. Mucho gusto. Bueno, pues sí, la verdad es de que... ¿Usted es de su... Yo trabajo con la... Ah, sí, su nombre. Mi grupo estadística, Mireia Dávila. Mireia. Sí, Mireia. La verdad que qué bueno que vinieron, sí, claro. Bueno, se los detengo para que... No, no tengan pena. Sí, la verdad que qué bueno que vinieron porque la verdad que aquí pues hay muchas cosas de que el personal pues no está conforme con lo que se está dando aquí, ¿verdad? Cuéntenos que... Yo directamente pues no quiero represalias, ¿verdad? Por eso estoy aquí, yo creo que esto está quedando, ¿verdad? ¿Podemos respetar su derecho aquí? Sí, no, ella tiene derecho de ser. La cosa es que de lo que diga tenga pruebas, ¿verdad? Y que sea porque yo también sí tengo pruebas de algunas cosas, ¿verdad? Pues como no sabemos qué va a decir. Sí, la verdad es que como le digo, ¿verdad? Aquí hay bastante personal ahorita pues compañeras están en sus labores y por eso no pueden salir porque están allá. Pero aquí se da bastante conformidad porque como usted dice la denuncia que le fueron a poner ahí con usted, eso es muy cierto y muy principal, ¿verdad? Realmente acá nosotros también. Si se dan cuenta ahorita está abierta la secretaría de saneamiento porque eso se mantiene cerrado. ¿Por qué? No sé por qué, pero realmente... ¿Es cierto, doctor, que se mantiene cerrado ahí? Pues lo que realmente se cierra, pero es que no dejen de atender. ¿Por qué lo mantiene cerrado? Antes cambiaron la puerta y la puerta era de dos espacios, una cerrada y la otra abierta. ¿Y ahorita que yo vine abrieron? Sí, porque eso se mantiene cerrado, allá también se mantiene cerrado, todo eso se mantiene cerrado. Hoy tal vez porque vieron que... ¿Nos acompañan? Sí, claro que sí. No, porque realmente esto se mantiene lo que es cerrado. ¿Esto es de secretaría? ¿Y la secretaría? La secretaría dio positivo a COVID, hace... ¿Hace cuando? No, le dan tres días por COVID, hoy es el tercer día y a lunes se engana de trabajo. La verdad que hay inconformidad, los compañeros tienen... No, ella ya tiene quince días, hace como quince días, ella faltó una semana, hasta aquí no se sabe por qué. De ahí ella andaba de viaje, se fueron varias personas de aquí, dejaron el servicio de secretaría prácticamente cerrado, solo con una persona que no es encargada de secretaría y él lo dejaron ahí. ¿Cuáles son las funciones de la secretaría? Bueno, la secretaría, ellos se encargan de dar las tarjetas de salud, no sé por qué las dan, pero a veces está metida ahí una persona que es de limpieza. ¿Sacen las horarios de reposición de ustedes del viaje? Que es de limpieza, que se mantiene aquí, que también, la verdad, aquí han venido gente, he escuchado a gente que dice que venden las tarjetas de salud y las de manipulación. ¿Tiene ahí la lista de cuántas personas han vendido la tarjeta? Buenos días. Sí, mire, ¿le puedo enseñar hoy el día? Préstame las tarjetas. Y esto ya viene desde hace tiempo, ya vienen desde años. Es que esto se aleja de tiempo. Las compañeras realmente tienen miedo de hablar por represalias, ¿por qué? Porque a veces si hablan les dicen que como tienen también gente en el área central, que es de donde nos contratan a nosotros, tienen miedo a venir y decir algo, porque dicen que si no van a pedir que los cambien, que los quiten, que los saquen. Entonces las compañeras realmente aquí tienen miedo de hablar. O sea, lo que nos pasa en todos lados, doctor, es ese temor de que pasan muchas cosas, como estas que nos están compartiendo Mireia, y después la gente tiene mucho miedo que los despidan, que los cambien, que los manden a otras áreas que les quedan muy lejos para llegar a sus trabajos, o los empiezan a tapar mal. Y yo vengo con la mayor intención de que los servicios en este centro de salud que ya vimos, y ya usted nos está compartiendo, que beneficia a muchas personas. Y que son esas personas que llegan desde las 4 de la mañana y que dicen que aquí hay medicinas y no les dan. No sé, no sé, porque yo apenas estoy llegando, pero en caso de que sea cierto, pues es... Realmente sí, y como le digo, realmente aquí lo que se queda... Que haya medicamentos y que la gente se vaya sin medicamentos. ¿Sabe qué es lo que sucede aquí? Que él como director de este centro de salud, como le decía, verdad, realmente él no es el que manda, quien manda es la secretaria. Y todo es con la secretaria, y todo es con la secretaria. De lo que es director, en lo que es aquí, no se mete. Hay muchas preferencias, las compañeras se han dado aquí todas las preferencias que hay. El grupo de él, de la secretaria, todo este vínculo es lo mismo. ¿Y es de aquí para allá? Donde secretaría, saneamiento y allá la dirección son lo mismo. Y entre ellos mismos siempre se andan ahí tapando las cosas, viendo cómo se defienden, preferencias y todo. Y aquí las compañeras ahorita, porque están ocupadas, porque sí me gustaría que hablaran con ellos. ¿Qué más? ¿El resto de personal de la secretaria? De la secretaria, una secretaria está de COVID, el encargado del centro de costo está de vacaciones, y está Karen, que es la secretaria, la que sale ahorita, que está aquí en el servicio. Y no hay nadie. Bien, no, pero aquí se acaba de salir ahorita, aquí ella me entregó las tarjetas, esas son las tarjetas del día de hoy. ¿Esas tarjetas son las que se han...? Las que recibimos el día de hoy. Estas son las que tengo que firmar todavía para entregarse. ¿Cuántas? ¿Cuántas hay ahí? ¿Cómo cuánto lleva el servicio? Ay, como unas 80, tal vez. Aquí tenemos un promedio de entre 80 a 120 tarjetas por día. Ella es la secretaria, ella es Caroline. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Ok, 80 dice, 80 tarjetas D. ¿De qué son solicitudes? ¿De qué son esas tarjetas? De tarjetas de salud. ¿Tarjetas de salud? Las tarjetas de manipulación de alimentos sean martes y jueves. ¿Y dice que las venden entre 50 y 100 quetzales? Pues eso sí, se tenía que probarlo porque por lo menos yo no he vendido nada y se recibe a todas y absolutamente las personas que estén ahí. Pues para que sepan las personas que vienen a tramitar su tarjeta de salud, su tarjeta de manipulación de alimentos o sus tarjetas sanitarias aquí, a este centro de salud de la zona 11, son gratis. Así es. Si alguien se la están vendiendo, denuncien por favor. Porque lo que tenemos de información, pero pues lógicamente yo no tengo ninguna tarjeta aquí como para demostrar, es que las están vendiendo. Y previsto que esa información sea cierta, que yo no lo puedo asegurar, pero sí tengo que atender la denuncia, aquí en el centro de salud de zona 11 no deben cobrarles por ninguna tarjeta ni sanitaria, ni de salud, ni de manipulación de alimentos. Eso es un delito y por favor yo les agradecería que me lo denunciaran. Yo también. ¿A dónde vamos a ir a recorrer? Quiero conocer el... Disculpe licenciada, yo soy el director, entonces supuestamente yo debería asumir las funciones de que la compañera está asumiendo. Si ella puso una denuncia, oiga, cuesta, está bien, lo respeto y respeto su palabra. No, 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 no. Y respeto su palabra, pero simplemente el que le tenga que dar la información soy yo, porque yo soy el director, entonces el responsable del servicio. Bueno, ¿y qué le parece si oímos la denuncia del personal primero para que capaz que esté ni siquiera sabe lo que está pasando? Si quiere que le juntamos al personal. Pero no, yo puedo recorrerlo, doctor. Solamente, si me permite. Venga Estelita. Vamos a caminar pues, conozcamos el centro. ¿Qué ves? Es que tampoco quiero yo que me ponga a hablar a la gente que es a mí, a la secretaria. Ah, no, no. No sabemos de lo mismo. No, no, porque... Pero conozcamos el centro. El agua. Sí. Conozcamos aquí el centro. Mire, usted nos quiere acompañar también. ¿Quién dejó prendido el chorro? Alguien dejó prendido el chorro. Lo estaban limpiando aquí y dejaron prendido el chorro. Este es el área de... ¿Qué es eso aquí? Aquí tenemos... Mire, acá tenemos un área de desechos. Le voy a decir por qué tenemos desechos acá. ¿Ve la construcción que está en la vecindad? No, no lo he visto todavía. La iglesia mormona es enorme. Botaron la pared que colinda con nuestro centro de acopio y nos van a hacer uno nuevo. Por parte de ellos. Entonces, mientras, por eso estamos colectando aquí los desechos. Sí, pues. El área de desechos de aquí del centro. Sí, aquí está el área de esterilización. Aquí tenemos baño de personal. Aquí tenemos el baño de personal. El área de esterilización a la par de los desechos. No, es para mientras, porque el área de desechos es allá. Pero eso es ahorita porque no tenemos el centro de desechos, el centro de acopio, porque lo botaron los de la constructora y nos van a hacer el nuevo. Perfecto. Entonces, a mí sí me gustaría, doctor, si le permitimos acá, Mireia, que nos comparta qué es lo que está pasando. Que probablemente usted tampoco está del tanto, doctor, y le pueda servir a usted para mejorar. Pero también podrían escuchar a otros compañeros también, ¿verdad? Sí, pero la verdad que sí me gustaría que escucharan a los compañeros. Vamos, pero anteriormente, porque sí. ¿Por dónde? Esta es una clínica de... Buenos días, ¿cómo está? Sí, esto no está aquí afuera, porque nos estamos estrenando. ¿Ya la están atendiendo? ¿Tenemos nueva? Sí, gracias. ¿Y la están atendiendo bien? Sí. ¿Sí? Ah, me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy la doctora de Beli Morapé. ¿Aquí qué es? ¿Esta clínica de qué es? Buenos días, ¿cómo está? Aquí está la clínica de medicina interna. Me está, mucho gusto. Esta es la clínica... Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días. No le voy a interrumpir su trabajo, pero si necesita cualquier cosa, pues yo vine a fiscalizar para apoyar en las mejoras del centro de salud en lo que sea posible. Pero lo dejo con el paciente. Aquí es otra clínica y el doctor anda ahorita en... Tenemos una actividad de doctor móvil, que vamos a una comunidad y llevamos personal y va un médico, el médico de acá, de que estamos por allá. Ah, qué bueno. ¿Y a dónde estarán llegando? Son a 8. Estamos en frente a la iglesia de la Divina Prudencia. ¿Y cómo funciona ese programa? Eso es coordinado con la municipalidad. ¿Cómo funciona ese programa? Este programa se lleva a las zonas de la periferia, de las que nos corresponden. Entonces se lleva a médicos, se lleva a vacunas, suplementación, etcétera. Todos los servicios que necesitamos los hacemos móviles hacia el terminal. Ah, eso está muy bien. Ajá. Entonces hoy estamos en este puesto. Vamos a quitarle este y se lo vamos a ir prestando. Ajá. Vengo a conocer el Centro de Salud. Para servirle. Muchas gracias en lo que pueda servirle. Aquí estoy a las órdenes. Muchas gracias. Estamos a la orden. Cualquier cosa que necesite aportar usted. Aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Aquí en la clínica de pediatría. ¿Qué tal? ¿La puedo saludar? Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy la diputada Beli Morantaya. Mucho gusto. Mucho gusto conocerla aquí. Conociendo el Centro de Salud. Que recibí unas denuncias y vengo a ver en qué puedo apoyar y en qué se puede mejorar el servicio. ¿Cómo le está yendo a usted? Pues, sí. ¿Sí? Está aquí esperando que vengan los niños. Sí. Había muchos, vienen muchas personas todos los días. Como, ¿cuántos niños atienden? Esta semana fue variado porque vi entre 25 un día, otro día 22. Pero ayer vi 6 nada más. O sea, es muy variado. ¿Y qué, básicamente, qué, cuáles son los mayores problemas que presentan? En enfermedades respiratorias, diarreicas, es lo que más está... ¿Problemas de desnutrición? También, pero eso con cada niño se tiene que ver. O sea, el niño que venga, aunque venga por diarreo, aunque venga por control prenatal o control de crecimiento y desarrollo, siempre se tiene que ver. Entonces, se van viendo ahí si hay niños con algún tipo de retraso de crecimiento, desnutrición crónica, desnutrición aguda. ¿Sí les puede dar el seguimiento? Sí, les podemos dar. Sí. Sí, sí podemos. Se les tiene que dar. ¿Micromutrientes aquí? Sí. ¿Cómo? ¿Micromutrientes? Sí, están las chispitas, tenemos ATLC, el SINC. Sí tenemos como específico a quienes darles. Niños con desnutrición aguda, a ellos sí les podemos dar, pero digamos a niños con retardo de crecimiento o riesgo de desnutrición, ya nos dijeron que no les podemos dar. ¿Por qué? No lo sé, fue decisión de la coordinadora de nutrición. Y entonces, ¿cómo solo le da el diagnóstico y se va a enseñar? Y nos referimos a nutrición, para que ellas le den seguimiento. Pero nutrición tampoco les dan... No, porque ellas también tienen la orden de que solo a niños desnutridos. O sea, ¿sí se le puede dar el SINC? Cuéntenos, doctor, ¿qué está pasando? No se le puede dar ahora a niños con riesgo de desnutrición. Venga, doctor, cuéntenos. Es que eso es una normativa del programa. ¿Por qué, doctor? O de cuál, el alimento... ¿Se puede venir aquí con nosotros? Es para tratamientos de niños que obviamente son diagnosticados con desnutrición. Pero ¿y los otros niños que también tienen problemas de desnutrición? O sea, que solo en casos de nutrición aguda. Sí, ajá. Pero ¿y los otros niños que tienen desnutrición? Que están en riesgo, lo que se hace, se les da seguimiento, lo ven al nutricionista, les explican... Pero no les dan nada. No les dan nada. Se les da SINC, se les da hierro, se les da vitamina A. Sí se suplementan, sí se suplementan. Pero entonces, ¿qué es lo que ya no les dan? A TLC. Sí, antes sí se podía dar, ahora ya no se les puede dar. ¿Y por qué será esa nueva normativa? ¿De dónde vino la normativa? Pues a nosotros nos la da la Dirección de Área de Salud. ¿Desde cuándo, doctor? A través del Departamento de Nutrición. ¿Desde hace cuándo? Y ellos lo recibirán del programa de Seguridad Alimentaria. Alimentaria. Pero ¿desde cuándo cambió esa normativa? Ay, no. No sé mucho. Este año fue que yo ya no pude dar... ¿Este año? Sí, este año. ¿Con este gobierno? No, no sé si fue con este porque fue desde enero, digamos, pero no fue ahora. No fue en este año. Y no han cambiado la normativa. ¿Y antes sí les daba? Antes sí les dábamos a TLC, hasta que ya la licenciada me dijo que ya no podían. Explíquenos qué es el ATLC. El ATLC es un alimento... ¿Terapéutico? Sí, es para aumentar las calorías en los niños. A ver, pero explíquenos bien, doctor. Para aumentar el peso en los niños, se les da... Es una pasta que sabe más o menos a mantequilla de maní, que nos ayuda a aportarle más calorías al niño para que nos pueda aumentar de peso. ¿No tienen aquí? Ya no hay. Acá no, es en farmacia que lo tienen. Ahorita me pueden mostrar, porque entonces ya no les dan a todos los niños que necesitan. Con riesgo de desnutrición, no. Pero igual... A ellos se les da SINC y se les da el seguimiento, ya sea aquí en pediatría y en nutrición, pero ya no nos dejaron darles a TLC, solo a los niños desnutridos. Ajá. Esa normativa hay que preguntar entonces al viceministro de atención primaria, ¿por qué no la... ajá, ¿por qué la cambiaron? Porque antes dice usted que sí. Sí, sí se les daba. Y entonces esos niños, si usted les daba seguimiento, se recuperaban. Sí. Y ahora a estos niños que no se les están dando... La verdad es que es un poco más... no es que sea imposible que se recuperen, pero cuesta mucho que se recuperen. Ahora, también, la verdad es que aunque sean chispitas, aunque sea TLC, no a todos los niños les gusta. Y hay muchos niños que aunque se les dé las chispitas, las mamás siempre vienen acá y me dicen, mire doctora, es que no se están comiendo la comida por el sabor que deja el alimento. Ajá. Entonces uno les dice, bueno, entonces probemos hacerlo así, 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 para que no sientan tanto el sabor. Ajá. Pero aún así hay niños que no les gusta por el sabor. Y entonces ahí es donde es más complicado recuperarlos, porque sí tenemos que tener el compromiso, tanto de los papás como el nuestro, para que los papás los puedan traer. Ajá. Porque a veces no los traen. A veces nosotros tenemos la disposición, pero cuando siento, hace tres meses que no lo trae la mamá. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ajá. ¿Y cómo cuántos niños eran? ¿Tiene el dato? No, eso sí no, no tendría el dato. ¿Así exacto? No, no tendría el dato. Y tiene estadísticas de niños con desnutrición. Sí, eso sí lo tenemos. Nosotros tenemos un reporte mensual de niños que podamos tener con desnutrición. Realmente aquí, por el tipo de población que atendemos, les decía yo, es muy difícil. Nosotros aquí no tenemos gente de asentamientos, gente de... Aunque sí tenemos un 20... Estamos en la zona 11. 22% de gente... De gente maya, que sí conoce usted que tiene el servicio. ¿Verdad? Tenemos una afluencia, como le digo, como de un 20% de gente así, que es la que hemos podido detectar. Incluso la gente con problemas de desnutrición que hemos detectado no es de nuestras zonas. Tenemos gente, como decía, de Vía Nueva, de Mesquital, de... Sí, porque yo tengo aquí anotadas sus jurisdicciones, ¿no? Que son las 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Necesitamos aquí para darle seguimiento, ¿ya? Pero como digo, nuestro índice de desnutricios aquí no es tan alto como podría ser en la zona 18, donde sí hay más gente de áreas marginales. Bueno, aquí tenemos un promedio... Pero aún así es bastante, porque... De zona 8 es donde más viene gente, pero es gente que ha migrado, que no es de la capital, sino que viene de los departamentos a trabajar a la capital y entonces ya nos traen a sus hijos acá. Pero el resto de población, zona 12, zona 11, que es la que yo veo que más problemas de desnutrición tienen y que se les atiende acá. Y ustedes han hablado, usted, doctor, como director, ha hablado con el vice de atención primaria respecto a este cambio de la normativa que ustedes mencionan. Pero mire, nosotros lo que hacemos... En las reuniones de trabajo, cada cuándo se reúne con él. Dependemos de la dirección de área. Nosotros no nos reunimos con el viceministro porque él lo hace con los directores de área. Pero cuando ustedes hablan, nunca hace una reunión. No ha tenido una reunión con el viceministro, todo el personal, los médicos. No, solo lo ha tenido la dirección de área, que es de quien nosotros dependemos. El viceministro, usted no conoce personalmente al viceministro de atención primaria. Lo conozco porque no estuve en una reunión con él, pero en una reunión donde yo asistí como invitado y él llegó a presidir esa situación. Sí, porque no es lo mismo que el director de área hable con una autoridad a que los directores... Como yo estoy viniendo aquí con usted y aprender yo también de lo que está pasando. Porque cada fiscalización para mí es un aprendizaje. Un aprendizaje no solamente cómo funciona nuestro sistema público de salud, sino cómo debería funcionar. Pero desde las manos de los médicos, que son los que atienden día a día las necesidades. Y básicamente mi trabajo de fiscalización doctora también es un trabajo de intermediación para ver cómo se pueden mejorar estos servicios. Yo vine por una denuncia. Probablemente la denuncia sea falsa o sea real, ¿no? Pero ya el director va a tomar y va a poner más atención que si aquí se están vendiendo tarjetas sanitarias o tarjetas de manipulación de alimentos o tarjetas de salud. Si no pasaba, qué bueno. Pero si pasa, qué bueno que también lo vamos a saber para que eso ya nos siga pasando. A usted también le interesa saberlo. Por eso es importante, doctor, que usted oiga a su personal y no tomemos represalias hacia nadie. Por ejemplo, la doctora me está educando de cómo funciona un programa nutricional. Doctora, me iba a decir usted algo más. No, que en el expediente se les está poniendo que por orden de coordinación de nutrición no se les está dando ATLC porque fue una orden de arriba. ¿Sabe que lo voy a anotar? Es porque nosotros no querramos dar los programas. ¿Le puedo dar los programas a usted mientras yo anoto y usted nos explica? Y sí, tienen existencia. Ahorita vamos a ir a la farmacia para que nos explique. Perdón que le estoy quitando su tiempo, pero doctora, es importante. Aquí hay varios comentarios y dicen que es la mejor feria. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama, doctora? Ni le pregunté, creo, ¿verdad? Ana Carolina García. Voy a anotar su nombre. ¿La puedo poner como referencia, doctora, de lo que está pasando aquí? Sí, claro. Toma, ya la estoy grabando. Miren, después de tarde le pido permiso. Ana Carolina. García. ATL. Aquí quieren hablar como director. ATLC. Sí. Perfecto. Entonces, hay en existencia, pero según, ¿qué norma? Solo se le está dando a los niños con desnutrición aguda. Moderada. Aguda, ajá. Moderada, aguda. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!